Al año se atienden más de 45.000 niños con parálisis cerebral en Bogotá. Los recursos para el tratamiento de estas personas son deficientes, por eso desde el Instituto Roosevelt se busca facilitar la rehabilitación y recuperación de estos menores. La parálisis cerebral aparece debido a una alteración en el desarrollo del cerebro que ocurre durante el embarazo o en los primeros años de vida. Según especialistas, la genética e infecciones durante la gestación podrían generar esta condición. Es una patología muy común desafortunadamente en esta población. Actualmente 10.177 pertenecían a la ciudad de Bogotá. Los síntomas varían de leves a severos, afectando el movimiento, la postura y la visión, por lo que los tratamientos deben ser realizados por equipos de alta tecnología, con apoyo de ortopedistas y fisioterapeutas. Pero en Bogotá estos centros son escasos y costosos. Si no se puede curar, se brinda tratamiento de acuerdo a los síntomas que presenta el paciente de acuerdo al compromiso de las diferentes áreas que tengan, en este caso si hay compromisos visuales, auditivos, cognitivos. Ante este panorama, el Instituto Roosevelt lidera la Marcha de la Moneda, una campaña que busca recaudar fondos para facilitar la rehabilitación y recuperación de niños con parálisis cerebral. Las donaciones se pueden hacer en su página web o directamente en el Instituto. Natalia Dávila, Cable Noticias.